¿Qué guenautas que son fans del señor Tarantino? Esto les va a interesar. Hace unos días se anunció que este director propuso a Paramount y a J.J. Abrams una nueva película de Star Trek y al parecer ya se coció este arroz porque al estudio le encantó la idea y el proyecto ya está en marcha. Pero bueno, esa no es la noticia aún. Deathline ha publicado nueva información sobre este próximo filme y al parecer Star Trek tendrá una clasificación R. Tarantino hizo la petición a Paramount, quien le dio el visto bueno, la luz verde, el Simón, carnal, que tanto esperaban. Esto era importante para Tarantino, quien espera dirigir esta película de Star Trek y quien ha llevado a cabo películas con clasificación R durante toda su carrera. Uno de los guionistas que trabajará en conjunto con Tarantino será Mark L. Smith, quien encaja bastante bien con la visión que tiene este director. Smith es mejor conocido por haber trabajado en el renacido de González Iñarritu. Esta nueva película de Star Trek será la primera en ser clasificación R y su última versión fue justamente hace un año, en noviembre de 2016, dirigida por Justin Lin. ¿Qué opinan, kiwinautas? ¿Creen que Tarantino haga un buen trabajo con este proyecto? 한테 una relación de cuentos. ¿Qué opinan, que quinzanically te aby innovation y se ponen en el testimonio deapers? ¿Cuál sería este proyecto? ¿Cuál sería el